Hola chicas, bienvenidas y hoy es el día del reto Si chicas, como ustedes pueden ver, él es mi esposo David Y pues ahora lo transformé en mujer Bueno, hice todo mi intento por hacerlo chicas Pero si quieren ver más sobre este tutorial, pues sigan viendo ahora mismo Bien, como mi esposo me dio permiso de hacer lo que quiera con su cara Yo comencé el arte Bueno mis amores, aquí lo verán un poco serio En realidad él no se está mirando Me dijo que sacara el espejo de ahí Y que después ya al último, pues él viera el cambio Así que yo comencé primero por las cejas Estoy utilizando este gel que también lo utilizo yo Es de la marca Lure Y chicas, pues traté de hacer unas cejas un poquito más, qué sé yo, ovaladas Dando una apariencia más de mujer, no tan rectas como él las tiene Y bueno, sí, rellenando alguna que otra imperfección que él tiene Luego traté de perfeccionar lo más que pude con este corrector El cual también me sirvió para tapar algunos pelitos Porque obviamente en este video no lo depilé como mujer Todavía tienen ahí sus pelitos varoniles Y bueno, yo traté de esconderlo con esto Así que simplemente voy a delinear por todo el bordecito de la ceja Y luego voy a difuminar, difuminar hacia abajo Y también en la parte de arriba cuando delinee Ya casi casi está el diseño de las cejas femeninas Mientras David está concentrado viendo sus noticias Pues yo continúo, chicas Y bueno, ahora vamos a pasar todo el primer en el rostro de David Todo, todo el primer El que estoy utilizando es de la marca Lure Chicas, de verdad, este video está bien entretenido Luego voy a estar utilizando este Que es un cubredor de todos los poros dilatados Que él tiene en el rostro David tiene de verdad bastante de esto Bastante Y después ya de aplicarse esto, chicas Voy a estar aplicando lo que es la base No encontré el tono perfecto Pero yo creo que este más o menos le va Así que apliqué este El que comúnmente yo también uso Así que chicas, con ayuda de una esponjita Comencé a hacerlo Éramos dos, pero se acaba de sumar una más Bien, mi Brianna, chicas David la tiene ahí cargadita Y bueno, vamos a continuar con esto Porque nada nos detiene Ni siquiera Brianna Así que mis amores, voy a continuar pasando Este que es un corrector Voy a aplicarlo al estilo Kim Kardashian En toda la parte baja de los ojos Así, con esta forma de triángulo invertido David todavía ni siquiera se ve al espejo Lo aplicaré también en el centro de la nariz Para darle un poquito de iluminación También en el mentón Y en el centro de la frente Y todo esto también lo voy a difuminar Con una esponjita ¿Saben lo que me gusta de David? Es que se queda quietito, chicas Ahí, ahí, en el ángulo Que tiene que ser para continuar con el video De verdad, es bien obediente Así que creo que voy a hacer más videos con él Bueno, mis chicas Ahí como ustedes están viendo Estoy difuminando todo esto Y ahora voy a pasar un poco De polvo translúcido De verdad, no puedo aguantarme la risa Lo voy a estar aplicando ahí En las zonas bajas Ok, en donde apliqué el corrector También en el centro de la nariz Bueno, en donde aplicamos el corrector, chicas Voy a hacerlo así de forma, pues Bien generosa, abundante Para hacer esta técnica del baking ¿Ok? Quiero que se selle completamente Y que se vea bien lisito toda esa parte Bueno, ahora continuamos Mientras tanto con los ojos Voy a estar aplicando una base de sombra En todos sus párpados Aunque David tiene los párpados bien chiquitos, chicas De verdad Así que voy a tratar de hacer lo posible Para que sus ojos lo vean bien grandotes Y comenzaré primero con esta sombra de transición Voy a estar aplicando este tono marrón mate En toda la parte de la cuenca de él Así con ayuda de este pincel Sueltito, sueltito, chicas También lo haré en el otro ojo, obviamente De verdad me encanta cuando se cierran los ojos Y de verdad ayuda bastante, bastante Parece que tuviera práctica en esto Y que se maquillaría un montón de veces O creo que ve mis videos mucho, chicas Bueno, después de aplicar este tono, chicas Voy a aplicar otro tono marrón Que es un poquito más intenso, ok Y para darle más profundidad A este maquillaje Voy a estar aplicando este otro color Que ya es un tono ladrillo mate El cual lo voy a estar aplicando en las partes En las partes del canto externo, ok Así en forma de B en el párpado Y voy a estarlo difuminando Arrastrando el color hacia la parte de adelante De en donde supuestamente tiene el pliegue de la cuenca, ok Bueno, chicas, así es como va quedando Miren qué bonito se ve ella Luego voy a estar aplicando otro color de sombra Este marrón con un... Que tiene un subtono medio moradito Este lo voy a poner, chicas Ahí justamente en esa parte Para darle un poquito más de dramatismo a sus ojos Y luego voy a estar utilizando la Naked 1, ok Vamos a estar utilizando este tono medio champagne Que es shimmer Muy, muy, muy bonito Esto lo voy a poner simplemente en las partes libres En donde quedaron de su párpado Ahí en el párpado móvil Y ahora voy a comenzar a delinear sus ojitos De verdad, este chico es bien aplicado No se mueve, ¿verdad? Voy a hacerle un delineado bien clásico Bien, bien así y sutil nada más, chicas Para que él cree una base Para poner las pestañas postizas Porque sí, él tiene que lucir lógicamente Unas pestañas postizas del día de hoy Y bueno, ahí las estoy colocando justamente Estas son súper dramáticas La verdad que era una transformación Así que no quise aplicar unas que sean pues chiquitas O livianitas Yo quería estas súper dramáticas Que les puse esa, chicas Luego voy a tomar esta sombra Que utilizamos en la parte de arriba Para aplicarla en el párpado inferior Para darle un poquito de dramatismo Y luego voy a estar aplicando Máscara de pestañas Aquí sí le tengo envidia a David, chicas Porque tiene bien grandes Y bastantes pestañas Este hombre, Dios mío También voy a estar aplicando Un poquito de bronceado Que ahí vamos a hacerle contorno En todo el rostro de David Y esto es algo que sí tiene que ser Porque obviamente es una transformación Así que le puse bastante contorno Chicas, traté de hacer Que su rostro se vea lo más finito posible Incluso su nariz también ¿Ok? Así que pues todo es válido el día de hoy Ahora, mis amores Voy a estar aplicando este Que es el iluminador Díganme si este hombre no tiene práctica Yo creo que David coge mis maquillajes Cuando yo no estoy en casa Voy a ponerle ahí, chicas En la parte de los pómulos En las partes altas Y también en el centro En la puntita de la nariz, mejor dicho Y por último Ya voy a acabar este look Aplicando este labial Súper, súper Así, bien sensual Yo creo que se vea sensual Navidad Pero él me encanta, chicas Abre la boca Él abre la boca Cierra la boca Mira por abajo Él hace caso en todo Bueno, es hora de que Él voltee el espejo Y se vea Y esta es su reacción Yo pensé que se iba a sentir raro Pero en realidad Comenzó a mandarle fotos A todos sus amigos Con besitos Y bueno, chicas Así es como quedó Le puse una peluquita Para que sea En este día Pues David Doll Espero que todos ustedes Se hayan divertido Con este video Ya van a venir más retos Por cierto, David Se va a vengar de mí, chicas En un próximo video Así que, mis amores Gracias por verme Ya saben que nos vemos mañana Con otro videíto más Así que, las quiero muchísimo Un besote Con ahora de David Bye Bye